Próximo lunes 20 de enero a las 10 de la noche en Panorama. Y ya lo vio un adelanto, Panorama recuerde que es un espacio emblemático para este medio de comunicación conducido por el escritor y periodista Marco Antonio Romero Arispe, director general de PSN. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Tawada, esquina Diego Rivera. Boulevard Coctemoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Gracias por continuar con nosotros. Les voy a presentar la primera parte de la entrevista España en San Diego con Paco Aguilera. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Gran Tapa, un restaurante con concepto español en la ciudad de San Diego, en el centro de San Diego, con nada más y nada menos que con Paco Aguilera. Gracias por aceptar esta entrevista. A la vez, gracias a ti, Diana. Es un placer estar contigo, de estar enfrente de una mujer tan inteligente y tan guapa. Le agradezco. Oye, Paco, es una cultura española, es difícil, está aquí en San Diego, muy cerca de México, ¿no? Estábamos platicando hace unos momentos que el flamenco está considerado como un patrimonio de la humanidad. Platícanos un poco de esto. Bueno, el flamenco está, la ONU lo declaró Patrimonio de la Humanidad, puesto que son unas raíces, son unos cantes de mucho tiempo, que podría decir de siglos atrás, que surgió de la pobreza y de los campesinos del campo en España, sobre todo en el sur de España. Y los cantes siempre significaban el día a día, el sufrimiento de poder pasar un día más y poder llegar a su casa y tener comida y todo eso. Y esos cantes siempre eran de intentar solucionar los problemas. Y eso se ha hecho con el tiempo, a lo largo del tiempo se han ido inventando nuevas tendencias dentro de ese mismo cante, sin perder la esencia de la cultura del flamenco. Y bueno, hoy en día es un patrimonio de la humanidad, porque una cosa es como cuando las pirámides de Egipto... Sí, claro. ...el flamenco es algo, no es lo mismo en absoluto, pero sí tiene que ver con esas raíces y sobre todo con la cultura y la trascendencia que ha llegado a tener el flamenco en todo el mundo. Sin embargo, la Gran Tapa también es parte del patrimonio, pudiéramos decirlo así de San Diego. Exactamente, fue lo que me enamoró a mí de la Gran Tapa. Cuéntanos. Bueno, yo llegué a un festival flamenco este año en agosto, invitado por la Cámara de Comercio a hacer un festival flamenco, y me trajeron a la Gran Tapa a cenar. Cuando llegué aquí, yo de verdad, sinceramente, se me fue la mente a España, a esos locales cuando vas a Madrid, a la Plaza de Castilla, con locales que tienen más de 100 años. Y me transporté ahí, dije, este local, yo tengo que darme aquí, yo aquí me siento muy bien. Y aparte es un edificio que tiene 100 años. La Gran Tapa abrió, creo que hace 30 años, con Paul. Paul es un torero, un torero, creo que era el primer torero de California, que fue torero, y creó la Gran Tapa. Y me siento súper orgulloso, precisamente hace un par de días estaba con él, y nos sentimos muy orgullosos de que después del tiempo, se haya vuelto a reabrir la Gran Tapa, pero realmente con españoles, con la auténtica comida española, con los auténticos productos españoles, y sobre todo, ¿con qué? Con el auténtico carisma español, que es lo que yo creo que la gente, cuando va a un restaurante y quiere comer comida italiana, se va a un italiano. Cuando quiere chino, con chino. Y cuando quiere español, tiene que ir a un local donde sea 100% español. Y esa cultura toda está reflejada aquí, en la Gran Tapa con Paco Güey, que el nombre es Paco Güey, mi carrera, el camino de Paco, ¿no? Y el camino de Paco, de momento, se ha estacionado aquí en San Diego, y en la Gran Tapa, porque realmente se merece la Gran Tapa, tener unas personas que lo pongan donde tiene que estar, por el sitio donde está la situación, por la historia de la Gran Tapa, que lo conocen miles de personas, y que realmente esas personas que conocían la Gran Tapa, vuelvan a la Gran Tapa y vean que la Gran Tapa está ahí, como hace 30 años, con un sentido español 100%. Pero al final de cuentas, si la Gran Tapa tiene historia, Paco también tiene su historia. Paco tiene mi historia que es la Gran Tapa. Sí, sinceramente sí. ¿Empezaste muy chico, Paco, en esto de la cantada? De empezar, no te puedo decir cuando empecé, porque no me acuerdo. Fíjate si era pequeño, pero sí lo que empezamos a tomar como referencia de principio fue mi primera grabación discográficamente, que fue con 14 años. Grabamos un disco con un grupo que entonces se llama Rumba 2000. Imagínate, yo tenía 14 años, fíjate si estábamos ya mirando al futuro, ¿no? Y desde ese disco, bueno, a la actualidad son 15 long plays que se han producido, contando con colaboraciones como Tito Fuentes, Amaru Gutiérrez, Moncho, Shakira, Luis Fonsi, Chayán, con un montón de gente colaborando siempre con el flamenco, pero siempre fusionando lo que es la ranchera. Grabé un disco de ranchera pero en Rumba, grabé funky, grabé soul, grabé reggaetón, o sea, toda la música que se me cruza en mi camino, yo la intento absorber y mezclarla con mi flamenco. ¿Te fusionas con tu estilo? Como ahora, un secreto que voy a decir, estoy preparando música norteña. Sí. También. ¿Vas a grabar un disco entonces? Vamos a hacer primero un par de canciones, a ver cómo resulta la mezcla del flamenco con la música norteña, ¿no? Hombre, fantástico. Que va a salir, yo creo que va a salir fenomenal, pero tú sabes que cuando se mete uno en el laboratorio, le llamo yo, no sabe lo que va a salir, ¿no? Y cuando sale, pues entonces decide, pero yo creo que va a funcionar muy bien. Vamos a meternos un poquito más en la historia del parco. Sí. Has sido protagonista de grandes escenarios en España, en México has estado también en el DIP, lo cual te ha tratado... Fenomenal. Muy especial. Después de España, y no por después, por darle un número, sino claro, cada uno que yo creo que tira para su casa, ¿no? Porque ahí naciste. Exacto, y nací ahí. Pero sinceramente yo estuve desde el 88 hasta el 90, estuve dos años en México, me trataron maravillosamente, que me tuve que ir porque me llevaron, porque si no me quedo en México. Me lo pasé fenomenal, viví una etapa de vida que yo creo que es una de las más maravillosas de mi vida. Conocí a gente espectacular, de las cuales disfruté muchísimo y si de alguna parte del mundo me he ido llorando, me fui de México llorando. Hay tantos temas que platicar contigo. Está el tema comercial, precisamente la gran tapa, está el concepto español que traes, original y auténtico además. Pero yo quisiera más saber de Paco, el artista, yéndonos, ahorita vamos un poquito más a lo comercial y al restaurante y a darle difusión a este gran concepto que está a nada más y nada menos que unos minutos de la línea fronteriza que está en el centro de San Diego. Sin embargo, te han tocado escenarios grandísimos, proyectores. He tenido mucha suerte. ¿A quién admiras, Paco, artísticamente? A mí, sinceramente, de tu país, Juan Gorabiel, para mí es un máximo, Luis Miguel, me encanta incluso grabar un tema que él, bueno, creo que es la de Querida. Querida, me encanta y si hablamos de tu país. Y como gente dentro de mi tema, Camarón de la Isla, que se podrá de Camarón de la Isla, el que no lo conozca es, para mí es un dios dentro del flamenco. Y, por supuesto, Paco de Lucía, que Paco Lucía ha vivido en México y creo que, si no me equivoco, aún mantiene una casa en Acapulco, que siempre que se quiere desconectar, se va a Acapulco a su casa y pasa unas largas temporadas. Y mucho más músico. En referencia no tengo unas referencias claras de quién, porque me gusta mucho la música. Igual me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el funky, me gusta el sol, me gusta toda la música en general, la clásica toda. Entonces, tener como una persona a la cual he seguido, no la he tenido, pero sí tengo mi predirección y mi gusto. Pero yo llevo mi propio camino. Tijuana, por ejemplo, es una mezcla de culturas, es un mosaico, se dice, mosaico dotado de la República Mexicana. Porque por la situación de migración hay muchas partes de la República asentados y viviendo en Tijuana. Y fueron adoptados por Tijuana como personas valiosas y todas han aportado muchísimas cosas. Hay muchísimas generaciones, han pasado muchos años ya. Queremos que te definas, Paco, artista, como persona, cómo te defines, cuál es tu concepto, qué es lo que ofreces al público, qué es lo que te hace ser auténtico. Primero, te voy a decir que me defino como la gente de Tijuana. ¿Por qué? Porque Barcelona es como Tijuana. Barcelona a mí es una ciudad fronteriza con Francia, en la cual es súper multicultural. Hay mexicanos, hay endureños, hay catalanes, hay andaluces, hay madrileños. La Cataluña en los años 60 lo levantaron los emigrantes. Y yo me criaba también en una ciudad como Tijuana, de emigrantes y de paso hacia otro futuro, como en España cuando la gente para irse a Francia tiene que pasar por Barcelona, en ese aspecto. Y después como artista me siento, hay artistas que tocan o interpretan para ellos, para disfrutar cuando tocan o cuando embriagarse de su propia música. Yo solo hago en mi casa, para mí. Cuando yo estoy solo y no tengo público, me embriago yo. Cuando yo estoy en el escenario para el público, yo canto para el público. ¿Te parece si nos tocas algo para el público de Tijuana? Venga, fabuloso. De Baja California, nos acompaña tu guitarra. Aquí la tenemos. ¿Qué es lo que más disfrutas? Esta es la de siempre. Vamos a cantar una cancióncilla. ¿Algo lento, triste o algo alegre? ¿Qué le gustaría más al público de Tijuana? Yo creo que algo alegre. ¿Algo alegre? Lo siento muy bonito que está en la última producción de Paco Oswey. Y es un tema del cual compuse hace unos meses que estaba en Miami y conocí a una gitana cubana. Porque los gitanos, yo soy gitano. De la calle 8. La gitana de la calle 8. Y era una señora que yo conocí y de la canción que era gitana me encantó y dice... El otro día en Miami y a una cubana yo conocí me dijo que era gitana y le dije... ¡Olé! ¿Qué haces tú aquí? Con lágrimas en los ojos me dijo como la canción... Cuando salí de Cuba, ahí dejé mi vida, ahí dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, ahí dejé enterrano. Que la gitana de la calle 8 me ha dicho que esté muy preocupada. Con lo que sube la gasolina y con el flow close no sepa aguantado. Que desde que salió de Cuba no había visto nada igual. Que como hoy esto no cambia, ni pa' comer tendrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Tijuana que en Barcelona todo está igual. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Tijuana que aquí en San Diego todo está igual. Ya viene la cesta. Y el otro día en San Diego a una chiquita yo conocí me dijo que era gitana y le dije... de que haces tú aquí, con lágrimas en los ojos, me dijo como la canción, cuando salí de Cuba, dejé mi vida niña, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, hay de gente rara, yo soy un gitano fino, fino, fino y español, que vengo con mi guitarra que es la gran tapa a dar lo mejor, lo mismo en la Casa Brava, lo mismo mi tío el Perén, la rumba que yo te traigo, vámonos, vamos pa' gozar, qué barbaridad, qué barbaridad, lo mismo en Tijuana, que aquí en San Diego, todo está igual, qué barbaridad, vámonos, qué barbaridad, como esto no cambie, como esto no cambie, agua, como esto no cambie, ni pa' comer tendrá, ole. Así que ya lo vieron, no duden en visitar la gran tapa, justo en la calle Sexta, en el corazón de San Diego, y no se pierda, por supuesto, la siguiente semana, la segunda parte de esta entrevista España en San Diego con Paco Aguilera Corta y regresamos.